¡Qué ricas son las hamburguesas! Y las Reds Burger son la onda. Empezamos en un food truck, vendiendo en las calles. A la gente le empezó a gustar, se empezó a llenar demasiado. Una hamburguesa no tiene mucha ciencia, es pan, carne y verdurilla. Algo de otra cosa y listo. Pero las hamburguesas que hacen Carmen y Lucero, hay que probarlas. Yo creo que es la frescura de los ingredientes, que todo también es hecho a mano. Yo creo que eso le da mucho valor, que creo que a veces eso ya no se valora tanto el hacer las cosas manualmente. Nuestro pan es hecho todos los días en nuestra panadería con ingredientes muy buenos. No son harinas instantáneas, es una harina que lleva una fermentación y un proceso. Y pues yo creo que es eso, realmente hacerlo bien, buscar comer de la mejor calidad y muy buen sabor. Y pues al final de cuentas hacer algo muy clásico, pero muy bien hecho. En Reds Burger hay hamburguesas para todos los gustos. El pan de masa madre combinado con recetas únicas son un deleite. Mmm, el paladar vive un orgasmo de sabores. Dentro del menú tenemos la Bacon Lovers, que es un pan sabor tocino, la carne, queso gouda y tocino. Y pues aquí lo chido es el tocino. Y es que no cualquier sazón pasa de la calle a cuatro sucursales en menos de 10 años con una pandemia de por medio. La magia culinaria de Lucero y Carmen hoy dan empleo a 60 personas. Reds Burger suena a negocio extranjero, pero es 100% tapatío. Hay cuatro sucursales, la más nuevita, está en la esquina de las avenidas Sierra de Mazamitla y 18 de marzo, en la colonia Las Águilas de Zapopan. Pásele si están bien buenas. En la edición Josué Torres con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias. ¡Qué rico! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!